Buenos días a todos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Le doy la bienvenida a los hermanos, familiares y amigos, todos aquellos que ahora mismo están entrando y los que lo ven luego. Que Dios les bendiga en esta mañana. Quiero compartirle esta palabra que le he titulado lleno de gracia. Hechos de los apóstoles, capítulo 6, verso 8, dice, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Esteban era un miembro de la congregación, pero debido a las necesidades y al crecimiento de la iglesia, se le vio a él como una persona que podía ser un colaborador, un líder más dentro de la iglesia para atender las necesidades de la iglesia. Y Esteban, pues, comenzó su trabajo. Pero me interesa mucho esta parte donde dicen, Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Cómo alguien puede estar lleno de gracia? ¿Qué significa gracia? La gracia de Dios es la salvación. Y aquí, como diríamos, lleno de la salvación, La gracia es el don de Dios en nosotros. Quiere decir que este hombre, lleno de gracia, Desde su debilidad, él servía a Dios. Esa es la gracia. Desde sin las fuerzas, venía la gracia y le daba las fuerzas. Era una persona que tenía profunda conciencia de su falta de capacidad para hacer lo que tenía que hacer Y tenía que depender completamente de Dios. Un hombre lleno de gracia es aquel que sabe y entiende que nada de lo que hace lo puede hacer si Dios no está con él. Un hombre lleno de gracia es un hombre que confía solamente que Dios es el que está encima de él. Que la mano de Dios le levanta, le protege y le bendice. Que es el Señor que está empujando y llevando su vida. Ese era Esteban. Tal vez le faltaba eficacia. Tal vez carecía de elocuencia. Quizás sus fuerzas físicas eran escasas. No sabemos exactamente cómo era exactamente Esteban. Pero sí lo que podemos decir es que la gracia de Dios se veía en él. Cuando usted ve a una persona llena de talentos, capacidades y dones, usted se maravilla. Dice, wow, qué persona tan elocuente. Qué persona, qué imagen, qué presentación. Usted puede ver todos los talentos que esa persona tiene. Y eso es maravilloso porque Dios da los talentos. Pero cuando usted ve que esa persona es común, no es elocuente, no tiene una imagen impresionante. Entonces lo que se ve es la gracia. Y yo prefiero estar lleno de la gracia que lleno de mí. Y eso es lo que Esteban estaba lleno, lleno de la gracia de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana cómo nos llenamos de la gracia. Dejando nuestro ego, nuestro yo, nuestro intelecto, nuestro orgullo a un lado. Y conectándonos directamente con el Señor. Entendiendo que solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Eso es la gracia. Y este hombre, lleno de gracia, se enfrentó a los religiosos de su época. Esteban defendió el evangelio. Pero sabe, en Hechos capítulo 7, versos 55 al 58, dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto es después de su defensa. La gente dice que vieron en él como un rostro de ángel. Y en vez de alegrarse por lo que veían, dice que se enojaron más. Y estaban a punto de matarlo. Y Esteban, ahora vemos que estaba lleno del Espíritu Santo. Y en medio de que va a ser apedreado, estaba poniendo la mirada en el cielo. Y vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El verso 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Y el hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, lleno de la gracia, estaba pudiendo ahora ver a Jesús. Esteban fue el primer hombre en dar su vida por el Evangelio. Después de que Cristo muere en la cruz, el primer mártir, el primero que fue capaz de morir por la palabra, por Jesucristo, fue Esteban. No era un discípulo. Era un hombre lleno de gracia. Y esa gracia se manifestó tan grandemente en él, que pudo ocupar ese gran privilegio. Ser el primero de morir por el Evangelio. Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. ¿Sabe lo que dicen algunos eruditos? Que lo que pudo ver Esteban, en ese momento que puso su mirada en el cielo, fue a Jesús, a la diestra del Padre. Pero no solamente eso. Jesús se levantó del trono. ¿Por qué? Porque en honor, era el primer mártir, el primer ser humano que daba la vida por el Evangelio. Provocó que Jesús se levantara de su trono. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, y los pies de un joven llamado Saulo. Miren, Esteban estaba lleno de tal gracia, que sin haber hecho nada malo, solamente por hablar de Cristo, fue apedreado, fue muerto, pero vio al Señor. Ahora, dice que las ropas de los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo. La ropa de Esteban fue puesta a los pies de Saulo. ¿Sabe por qué? Porque Saulo era el líder religioso que tenía la autoridad, el poder, para decir, esta muerte está correcta. Este hombre, por la ley, debe morir. Y esa era la posición de Saulo. Saulo recibe el manto de Esteban. Mire qué poderoso, era tan grande la gracia de Esteban en él, que el manto de Esteban pasó al siguiente, y ese fue Pablo. Por eso, cuando Jesús llama a Saulo, le dicen, Saulo, ahora vas a saber cuánto hay que padecer por mi nombre. Porque él recibió el manto del primer martes. Y Esteban sufrió por el Evangelio y murió por el Evangelio. Pero el apóstol Pablo también fue uno de los que más sufrió persecución por el Evangelio y también fue decapitado, murió por el Evangelio. Bueno, qué gracia tan grande la de Esteban, que a través de su muerte, fuera tocada la vida del apóstol Pablo. Uno de los hombres más importantes en la palabra, en cuanto que escribió tantas cartas en el Nuevo Testamento. Creo que fue el que mejor entendió la realidad de la iglesia y fue el apóstol de los gentiles. Y toda esa gracia vino de Esteban. Yo me imagino que, aunque Saulo pensaba que estaba haciendo bien, cuando él tuvo el encuentro con Jesús, ¿cuántas veces pudo haber entendido y visto la imagen de ese hombre, el cual él fue el asesino no material, sino el que dio la orden de que Esteban podía morir? Entonces, ¿cuántas veces Saulo veía el rostro de Esteban iluminado, lleno de la gracia? Y decía el apóstol Pablo, Dios mío, yo perseguí a Esteban, ahora me persiguen a mí. Pero yo soy digno de ser perseguido después de haber perseguido a Esteban. Pero pudo haber en él esa gracia, la gracia, lleno de la gracia. Yo quiero decirle hoy, yo le pido al Señor que la gracia esté sobre ti. Que estemos todos nosotros llenos de su gracia. Porque eso es mejor que mucho talento, que mucho don, que mucha capacidad, que mucha elocuencia. Yo prefiero su gracia. Yo no sé usted, pero yo prefiero estar lleno de su gracia. Yo quisiera ser como Esteban, lleno de su gracia. Porque su gracia es mejor que mi talento, que mi capacidad, que lo que yo tengo o puedo tener. Porque su gracia va más allá de mis dones, de mis capacidades y pertenencias. Y yo prefiero estar lleno de su gracia. En esta mañana yo le bendigo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, familiares y amigos. Este video lo pude grabar un poquito antes porque tuve que salir. Pero a las nueve está saliendo y por eso no les puedo saludar específicamente a cada uno. Pero yo lo voy a estar mirando y escribiéndoles cuando salga a las nueve. En esta mañana te bendigo y declaro sobre ti el poder de Dios y su gracia. Nos vemos a las siete de la noche. Dios les bendiga. Amén y amén.